Estamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Teniendo en la agenda que es el día del animador de fiestas criollas, saludamos a un amigo, Gustavo Andrade. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola, Enzo, querido, ¿cómo te va? Para vos y para toda la audiencia, a Darío, a Débora, y todo el equipo de trabajo en este día tan especial para nosotros. Feliz día, en primer lugar. ¿Y sabías, lo tenías en la agenda que hoy es el día del animador de fiestas criollas? Porque viste que, por lo que tenemos nosotros acá anotado, no tiene mucho tiempo, no es que hace mucho se viene celebrando. Es una efemeride bastante joven. No, en realidad, bueno, uno de los primeros animadores, o el primer animador en realidad de empezar a animar las fiestas criollas fue don Julio Secundino Cabeza, nacido en Chubut, en el sur de nuestra Patagonia, ¿no es cierto? Ahí por la estancia de la familia Jenki, en Esquel. Este hombre nacía y después se radicó aquí en nuestra provincia de Buenos Aires, donde falleció un 13 de diciembre del 1988, en General Rodríguez, aquí cerquita de los pagos nuestros, ¿no es cierto? Pero, o sea, esto trae como 70 años de lo que es un animador en las fiestas criollas. Pero de pronto, de pronto, en el 2020, ahí antes de la pandemia, se inauguró un espacio en el Museo de Gobernador Costa, en la provincia de Chubut, ¿no es cierto? Donde se presentó, en la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto para declarar el Día Nacional del Animador de Destrezas Gauchas. Que fuera un 13 de diciembre, que lo celebremos, que tengamos un día, al menos en la provincia, o en nuestro país entero, el día 13 de diciembre, el día del fallecimiento de Julio Secundino Cabeza, que fue el primer animador, tenerlo como un día que se haga un día nacional. Claro, un día oficial. Exactamente. Por eso que hay media sanción dentro del Senado. De hecho, uno anda por fiestas así, y tratando de incursionar en esto, que lo hacemos desde siempre. Tenemos algún contacto también de... Supongamos acá, yo estoy viviendo en Moquehuá, me llamó al partido de Navarro, pero vivo en Moquehuá, partido de Chivicoy, y el diputado provincial, Fabio Brito, también se le acercó este escrito y todo. Los colegas, la familia Pellejero, desde el Carmen de la Flore, arrancaron con esta iniciativa, que son tres generaciones de animadores, Don Coco Pellejero, Marcelo y mi abuela, ahora que es de la camada mía. Y bueno, entonces, más o menos entre todos, es como que apuntamos a esto. Ojalá se declare del todo, y lo podamos tener y lo podamos celebrar. Por eso es que por ahí no está tan a nivel país, y bueno, pero... O sea, declarado del todo. Pero hay media sanción, y bueno, lo importante es eso, que ya hay una iniciativa muy buena, y es para celebrarlo, y agradecido uno también con ustedes, que son colegas de radio, y de estos medios, y bueno, yo hoy temprano ya me he mandado un audio, Alfredo, saludándome por el día, y bueno, realmente muy agradecido con él, y con todo el equipo, ¿no es cierto? No, por favor, nada que agradecer al contrario, es en cierto punto algo de volverle nosotros a ustedes, ¿no? Que llevan en la piel también la cultura criolla, la cultura local. Gustavo, contanos, ¿hace cuánto que te dedicás a esto? ¿Hace cuánto que disfrutás del Animar de Fiestas Criollas? ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario, ¿no? Entre comillas. Bueno, yo tengo 37 años, soy clase 85, nacido un 20 de mayo del 85, y paradoja de la vida, me nació mi hijo como regalo de cumpleaños, Gavino, un 21 de mayo, así que fue regalo de cumpleaños, que ya tiene 4 años y medio. Y también busqué que mi hijo tenga las mismas iniciales que la mía, GA, ¿no es cierto? Pero yo arranco más o menos ahí, 6 años, un poquitito más mayor que Gavino, Gavino ya anda pisando los escenarios, y yo tendría 6 años más o menos, ahí en el jardín, primer grado, empecé como todo niño en la escuela rural, a ser el recitador de fin de año, ¿no es cierto? Como quien dice el protagonista ahí, el artista en la escuelita de fin de año, en la fiestita, con algo siempre del Martín Fierro, que es nuestra biblia gaucha. O sea que, si vamos al caso, hace 30, 31 años, que estoy diciendo algún verso, y después empecé con algún floreo en las revistas de Gineteada, y cada vez que iba como montador a algún lado de la Gineteada, por ahí subía a algún escenario a hacer algún recitado, con los viejos animadores, que todavía está Miguel Tancler y el carrilero, que sigue animando, tiene 89 años desde el carril, ahí en el jardín Fierro de Saladillo, y bueno, él fue uno de los que me empezó a llamar al escenario, después el referente mío en lo que es Gineteada, fue el gringo Petrobelli, que el primero de diciembre hubiese cumplido 71 años, bueno, él se quitó la vida, decidió así hace dos años, ese fue un gran amigo, él sí lo será siempre, mi maestro de la animación de Gineteada. Él fue el que me empezó a imitar, así cuando iba a montar a una Gineteada, yo iba como espectador, o iba a montar a una Gineteada, pero sabía que hacía versos, así que me empezó a llamar, y siempre tenía el arte de improvisar, que eso no lo tenemos todos, lo tenemos los que somos floreadores o payadores, así que bueno, un día me dice, che loco, vos improvisás, vos tenés que armar los versos improvisados, entonces me empieza a decir la métrica de un verso, que no es fácil, una décima son diez renglones octosílabamente improvisando, con consonante, y con ocho o nueve siglos al verso, en una décima, en diez renglones, una cuarteta, una cestilla, una octavilla, una cuarteta pareada, una cuarteta redonda, bueno, hay un montón de métricas para improvisar, y bueno, empecé así, y yo sabía que andaba en el campo haciendo un bollero, y que decía el perro con el sencerro, que tenía rimas, pero bueno, tenía que empezar a ubicarla, y empecé, y fue algo muy fácil, me venían a la mente las rimas, y me vienen, o sea, hoy sin papel, de lo que vos me puedas decir ahora, yo puedo decir, ¿quiénes son los chicos que están en el estudio? Porque te lo pregunté en el audio, para saber quién está, está Débora, está Darío, estás vos, y Alfredo, o quien sea, pero vos en este momento, me podés decir, de lo que sé, yo saco una rima improvisada, ¿no es cierto? Entonces, ese arte no lo tiene cualquiera, o sea, eso nace en uno, hay que pulirlo, hay que seguir, hay que leer, darle mucha lectura, la andanza, el camino también te van enseñando, porque hay cosas que no te la pueden enseñar los libros, ni nada que se pareja, si no tenés camino, o sea, si no salís de tu casa, no tenés tampoco la experiencia de andar, el recorrer, el conocer distinta gente, no es lo mismo conocer la gente del sur, o la gente de ahí, de lo que es la comunidad mapuche de Quilaquina, los Currinca, o un montón de lugares donde he estado, o irme hasta Uruguay, como he estado en Punta del Este, ahí en Maldonado, actuando o animando, o ir como fui el otro día a Salta, y andar todo Salta, todo lo que es Jujuy, toda esa zona, o sea, son distintas regiones, distintas costumbres, y distinto vocablo también en el hablar, porque hay cosas que hay en el sur, que nosotros, que acá en Llanura, Pampeana, no es lo mismo una frase con la otra, o por ahí hay cositas de los pelajes, de los caballos que también cambian, así que bueno, pero nosotros hace alrededor de 30, 31 años que ya estamos con esto, medio de firme, y ya hace 15 años tomándolo como una profesión, un trabajo, y yo me esmero mucho en que esté bien todo lo que uno dice, podés tener la zona tuya como estuvo el sábado de Navarro, y encuentro a los amigos, y puedo saludarlo de arriba en escenario, o por ahí poder decir algo jocoso, porque eso es el animador, una cosa es el relator que relata lo que va viendo, otra cosa el animador, que tiene que ir mechando con cosas criollas, cosas camperas, conocimiento campero, y también con cosas poblerinas, cosas actuales, o divertir al público también con algo jocoso, entonces esa es la idea, y vos calculás que yo este fin de semana tuve 5 actuaciones en 5 lugares diferentes, entonces el público no es el mismo, se va renovando. El público no es el mismo, se va renovando, además como vos decís, te destaco esto de que uno también se va armando en el camino, porque hay cosas que no encuentra, en un libro. Gustavo, ha llegado un mensajito que dice, buen día, va un gran abrazo para Gustavo Andrade, un animador de lujo, y próximamente será también Gavino, su pequeño hijo, que ya lo acompaña en los escenarios, el mensajito es de parte de la familia Ayala. Oh, gran familia, la familia Ayala, Carlito, Estela, que estuve con ellos el sábado, bueno, de arriba le sale también la vida Débora, y vi un montón de amigos de Navarro que los fui saludando, que realmente, uno cuando va a Navarro, bueno, me esperaba en el domingo, pero ya estaba pactado de antemano cuando la gente de la asociación nos convocó, que yo el domingo no podía, el domingo estuve en dos lugares, estuve en Chivicoy, o sea, en Palemón Huergo, partido Chivicoy, que era el aniversario del pueblo, ya voy por segundo año consecutivo, y estuve en Obrien, partido Bragado, la tardecita, y era imposible, así que, la idea era estar el sábado, como estuvimos, y bueno, y no me pude encontrar con, con los amigos en la parte del desfile, en Navarro, y bueno, pero sí me encontré con Carlitos Ayala, y con Estela, que, que bueno, realmente, Carlos tiene un programa de folclore, aquí en la emisora, y, con ustedes, y bueno, y es un gran amigo de hace muchos años, lo conocí en Las Marianas, cuando hizo el primer remate, cuando él vino a hacer el primer remate a Las Marianas, y le compré un poncho a lista, este, y realmente, me bajó el martillo, me lo dejó barato en ese entonces, porque quería que un gaucho se armara un poncho, así que, este, me corrieron dos o tres de plata, pero un motorista me lo bajó a mí, desde ahí, nací una amistad tan hermosa, que realmente, los aprecio mucho a ellos, y a toda la familia, ¿no? Gustavo, felicitaciones, nuevamente por tu trabajo, sos muy talentoso, hoy previo a la nota, justamente estamos hablando de eso, de que, no todos tenemos la capacidad, de hacer lo que ustedes hacen, así que, son unos grandes, más allá de, este, de esta capacidad, ¿no? de poder con una sola palabra, eh, empezar a, empezar a, a hablar, a inventar, este, son representantes de nuestra cultura, ¿no? Y en una sociedad también tan diversa, está bueno, el mantener vigentes nuestros valores, así que, te agradezco un montón, en primer lugar, por el tiempo, por la entrevista, y en segundo, bueno, ojalá que se cumpla esto, que es, este, tan importante para ustedes, para la sociedad en general, que es que se declare, el día, ¿no? del animador, eh, de fiestas criollas, de forma oficial. Bueno, en realidad, el agradecido soy yo, Enzo, vos sabés que, esto uno lo toma con mucha seriedad, responsabilidad, y, bueno, yo vivo para esto también, eh, desde que uno tiene que estar prolijo en la vestimenta, este, porque a veces, se encuentran otros colegas, que de pronto, le da lo mismo subir con un, unos botines gori, o una zapatilla topper, o, o adidas, y con una toalla al hombro, y, y no es así, este, yo, si, si hace calor, me saco las botas, me pongo un par de alpargatas, pero, trato de que la vestimenta, es lo fundamental. cada persona que prolija en la vida, este, en su trabajo, o en su vestimenta, está, está todo dicho, este, y uno trata de, de, de demostrar eso, y mostrarlo a eso, porque también, ¿qué pasa? Este, uno tiene que inculcar a las nuevas generaciones, nuestras tradiciones, pero, eh, desde la vestimenta, desde la prolijidad, porque si yo voy, también medio a lo croto, y, y después, como quien dice, este, quiero inculcar algo a, a la juventud, no sos ejemplo, pero, eh, ojo que con esto no quiero decir que uno tiene que andar de pincha de plata y oro, porque siempre le digo cuando, cuando viene, alguna vez, y mejor que el soporato, un payador argentino, cuando viene un hombre de a caballo, que no tiene un, un chapeado de plata y oro, este, lo mismo, que el hombre que, que humilde y sube humilde, pero siempre digo, uno puede subir con una bombachita remendada, pero prolija y limpio, eso es lo principal, puede entrar en un desfile con un recadito sencillo, y va a ser, este, eh, un hombre bien puesto, bien mirado, por, por eso que siempre tengo esa décima que dice, los gauchos que se avecinan, ostentan con sus legajos, que son hombres de trabajo de nuestra pampa argentina, sin pinchas de plata fina, pero yo los condecoró, los respeto, los valoro, porque para mí vale igual, un recadito mensual, que un chapeado de plata y oro. Entonces, eso va, va en un hombre de a caballo, va en un hombre que sube un escenario, tomarlo con seriedad, con responsabilidad, tratar de, 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 de dejar docencia cuando uno, cuando uno habla en serio, cuando uno tiene que hacerlo jocoso también, este, tratar de dejar algo sano, hoy en los tiempos que vivimos, hay muchas cosas que uno tiene que cuidar cuando habla, este, también hay muchas cosas que, de pronto, para arrancar una sonrisa, lo puede hacer con una picardía, pero no con una mala palabra, entonces hay muchas cosas que, que uno, eh, se va corrigiendo y va aprendiendo del camino. yo estoy muy agradecido por esta nota, por este momento, sabemos que los, los, los espacios de la radio, este, no, no son muchos como los de la televisión, y tenemos pauta para cada cosa. Este, así que, Enzo, sé que Alfredo anda trabajando en algún otro móvil o algo de eso, eh, no sé quién está con vos ahora de los chicos en el estudio, y decinos para toda la audiencia cuántos años estás cumpliendo, porque todos te estamos saludando, que hoy es tu cumpleaños, le quiero decir a la audiencia, decinos cuántos cumplís, así te puedo saludar en verso, para despedirme. Bueno, eh, nos acompaña Darío y Débora, y estoy cumpliendo 21 años. 21 años, perfecto. Por Débora, y por Darío, así los voy saludando, simplemente improvisando, y en una verdad confío, y aceptando el desafío, porque caló trope el daño, con un respeto tamaño, por eso un verso le trenzo, y así los saludo a Enzo, que tenga feliz cumpleaños. Y recién, él me lo dijo, en el pago navarrero, suelto mi verso campero, y se lo dejo prolijo, pues a él, yo me dirijo, en el momento oportuno, las condiciones, reúno, y a esta respuesta acudo, de acá le mando un saludo, porque cumple los 21. Saluda a Gustavo Andrade, este gaucho payador, que también es animador, que cumple las cualidades, desde el campo a la ciudad, le traigo un canto con conciencia, que lo arranco con paciencia, si es que la rima consigo, saludo a mis amigos, saludo a toda la audiencia. No, qué grande. Muchísimas gracias, Gustavo, sos un grande, súper talentoso, sí, estuve escuchando con atención, no, la verdad que si yo, me pongo a hacer eso, pero no me salen ni siquiera, las dos primeras líneas, así que... Vos sabés, Enzo, que el otro día, estuve en la escuela, de Moquehuán, la escuela primaria, este, bueno, porque se hablaba de poesía, y demás, y fue justamente, el día nacional del gaucho, el día 6 de diciembre, así que bueno, estuve con el ciclo de la primaria, de 11, 12 años, todo, y bueno, y querían armar alguna cuarteta, ellos, y no salía, y bueno, uno nace para eso, como ustedes tienen otra actitud, y nacen para otra, y bueno, pero es tan lindo poder compartirlo, porque de pronto, cuando estaba guardando la guitarra, me dice, este, una niña dice, yo me llamo Pilar, y dice, estoy cumpliendo 12 años, hoy, soy la hija de la doctora López, así que bueno, ya nomás saqué la guitarra, se enfondió la guitarra, y la improvisé una décima, con la guitarra, así que bueno, son las cosas lindas, que bueno, que disfruto, a veces, este arte de improvisar, el arte del payador, y el andar en distintos lugares, me ha dado muchísimas satisfacciones, este, que, que he podido saludar a gente en verso, y bueno, y cosas que han sido maravillosas, que no me la he esperado, desde llegar, como te decía, a una comunidad mapuche, y compartir con los niños, desinteresadamente, de, de, de Quilatina, allí en San Martín de los Andes, estar el día antes, suponete, en un, en un restaurante, que se llama Tijuana, frente al casino, a estar al otro día, compartiendo, eh, un choripán con los chicos, en la comunidad mapuche, y que me recibieran, en una escuelita rural, con un pizarrón, que diga, bienvenido, Gustavo Andrade, y sus músicos, este, todo escrito, dibujado por ellos, y que reciten mis versos, es algo, eso que no te lo puedo explicar con palabras, regalarme la banderita argentina, tejida a mano, y regalarme una bandera mapuche, eh, hay cosas que, sería para escribir un libro, que algún día lo voy a hacer, porque cada ser humano, debe plantar un árbol, tener un hijo, y escribir un libro, y es lo que me falta, así que hay muchas vivencias, que solo, eh, las guardo en mí, y como decía, mi querido amigo, que hoy puedo lucir su pinche, al querido Abel González, este, decía que uno tiene que invertir en uno, es la mejor inversión que uno puede tener, las páginas de la historia, de la vida de cada uno, las cuenta uno, nadie más, uno tiene que vivir a cada momento, este, si desea algo, y quiere conseguirlo, también, lo tiene que, que llegar hasta, hasta merecerlo, porque, eh, mi libro, mi página, y mi historia, la voy a contar yo solamente, y no va a haber otro igual, va a salir mi, está mi hijo, que va a venir, tiene mi sangre, este, el torrente sanguíneo por sus venas, pero, pero, uno es uno, no hay un clon, así que, vivan a cada momento, disfruten de cada uno, que, que, momento que están viviendo, y, y que tengas un feliz cumpleaños, Enzo, rodeado de tus compañeros, ahí en la radio, y de todos los amigos, que seguramente, va a ser un día, para sufrirlo hoy, los que somos argentinos, porque también, vamos a estar todos frente a la pantalla, a ver cómo va nuestra selección, que eso también es importante, porque, no nos va a cambiar la vida, mañana arrancamos el día igual, este, pero, si hay una pequeña alegría, que nos pueden dar nuestros argentinos, bienvenido sea, y si no es así, también, tenemos que seguir trabajando, y sumar, para, para, llevar al frente una familia, y echar una papa más a la olla, como decimos, todos los que vamos caminando, esta vida trabajando, ¿no? Hermosas palabras, Gustavo, te quiero agradecer, este, nos ha sacado una sonrisa, a todos los que estamos acá, en el estudio, imagino que también a los oyentes, así que eso vale doble, Gustavo, feliz día, para vos también, ¿sí? Acá también te saluda Coco Castelari, que dice, feliz día amigo, un saludo grande, y bueno, sabés que las puertas de la radio, las tenés abiertas, y va a ser un gusto, poder recibirte pronto, ¿sí? Un abrazo grande. Otro abrazo grande, saluda Coquito, que es un gran amigo, de hace muchos años, no sé, después me voy a poner de acuerdo con vos, Enzo, o con Alfredo, seguramente antes de fin de año, entre Navidad y Año Nuevo, voy a andar por Navarro, así que, por ahí me llego una mañana con ustedes, porque le debía esa atención, se la debo a Alfredo, así que por ahí me llego un día, y compartimos una mañana de mate, y de charla. Impecable, te esperamos entonces, ¿sí? Muchísimas gracias. Abrazo grandecito, gracias a toda la audiencia, y que tengan un hermoso día. Muchísimas gracias. Gustavo Andrade, un grande, súper talentoso, se lo dejó demostrado en esta nota, hoy es el día del animador de las fiestas criollas, está pronto a declararse oficialmente, así que ha sido un gusto el poder entrevistarlo. Feliz día a Gustavo, y a todos los animadores criollos también. Novedades en las selecciones, transmitiendo desde Navarro, Buenos Aires, NBR, La Radio, FM 90.5, Qatar Hoy. Gratificante es llegar a fin de año, y saber que durante los 365 días, contamos con ustedes. Mip, 지금 mateix. Mip.